Bueno, seguimos buscando hojas para seguir dibujando Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Menos Aquí tampoco Y creo que en esta sí Vamos a dibujar aquí Una chibi ¿Qué les parece si dibujamos a Rin? Vuelvo así, ¿no? Por ahí Vamos a hacerla de una vez Vamos a hacer a Rin ¿Qué plumón? ¿Con este? ¿Y quién está abajo? Ah, la bullying Vamos a hacerla ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.